Si señor, si señor, bailando, bailando Si señor, que hay dos especiales Yeah, 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 señor, una detención Yeah, 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 tú y yo a la fiesta, tú y yo Toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos de Dios Bailando, bailando, amigos de Dios Bailando, bailando, amigos de Dios Oh, no, estoy en el cielo Si señor, Corona, de los especiales Yeah, 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 si señor, una emoción Tú y yo a la fiesta, tú y yo, todo la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio nuestro Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio no Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio no Bailando, bailando, amigos